Hola mi nombre es Muerde y bueno vamos a hablar de las idols que parece que tienen un rose fuerte y que no es como que digamos uy no, es que no se vieron jajajaja no sean mamonas, si es que se ven o no podríamos decir cosa de ellas o las cámaras. Pero está más que claro que si se ven y que no es que no se vieran porque las chicas se ven y la primera que ve pues es la misma Bonjouunda Sakura. Sabemos que estas dos chicas ya tenían Beffy por más que digan que es casualidad. No pues, porque incluso hay un clip viejo que bueno lo desglosaremos en un momento y que pues Bonjouunk tiene una actitud bastante obvia a veces una actitud a veces un poquito mamona y no le interesa que sea algo obvio. Pero pues vamos a comentarlo ahora mismo. Se dice que Sakura y Bonjouunk se volvieron a ver y que normalmente ellas tienen una relación bastante bonita pero vemos como han cambiado las cosas desde un vídeo, pero bueno vamos a explicar hace tiempo un vídeo que se hizo bastante viral, que fue en donde pues Bonjouunk empuja a Sakura, que fue donde iniciaron las cosas y como es que también Bonjouunk tiene estos problemas con algunas personas que también son famosas pero bueno les dejamos el vídeo y la explicación que muchas personas damos al ver este clip. Bueno podemos ver a las chicas y pues Sakura tenía más una cara neutral y pues algo más relajada, pero vemos a una Bonjouunk que a pesar que está en el medio pues la vemos con una cara de pocos amigos, un poco mamona. No es algo que quizás ella quiera pero parece que algo habría pasado, ella normalmente tenía los brazos hacia atrás, como en el medio pero que estaban las dos chicas a su lado notándose más, seguro la empresa le pidió eso a ambas. Porque bueno si vemos bien la de su costado era tremenda visual y famosa, la Sakura igual que más parecía la cara del grupo, entonces obvio Bonjouunk lo sabía así que como ven sus brazos estaban hacia atrás. Ella los empuja ambos para que pues pueda estar más adelante y las demás atrás. Un brazo si lo pone suavemente atrás pero el otro si se ve más con cólera que lo quiso poner pero parece que Sakura al momento se asustó o no sabemos si de verdad la golpeó pero ni de broma pues puso su brazo atrás. Ahora les explico bien rápido, pues cuando una persona hace esto en el medio se llama que quiere encajar ahí y no dejarse opacar por los otros. En la industria para estar en la foto o resaltar más no piden permiso y esto es algo que normalmente hacen, en el kakapop yo no sabía que fuera así pero parece que sí. En la fama o para resaltar nadie pide permiso a menos que la empresa directamente lo pida, el cual no parece ser el caso, pero pues es más o menos como va la cosa aquí. Siento que la mayor rival de Izone de todas ahí ha sido Sakura, Sakura viene de un grupo exitoso de Japón y encima fue la cara de ese grupo, así que ya sabrán que es bien difícil competir con Sakura, Sakura era la patrona de Izone, imposible. Pero bueno Bon Joong era adorablemente amada pero no al grupo de ser Sakura, que sabemos que ayudó a la fama del grupo. Lo más gracioso es que ella sabe que su compañera tiene esto, y si ven bien claro pues Sakura hace como una pequeña reacción, como diciendo no jodas y mueve su brazo como dándole un empujón leve, jajajaj Sakura así de tierna, sabe cuál es el negocio. Ella ha trabajado con un huevo de chicas por AKB48, hay mucha competencia y bueno jamás va a dejar su puesto de centro ante nadie, por más que Bon Joong sea grande y magnae imposible pues superará su patrona Sakura. Ella por más que hemos criticado su actitud aquí ya saben, ella Sakura es la reina cuando hablamos de opacar, pero lo que yo digo si es que ves que tu amiga se asusta, o incluso tu amiga reacciona así pides disculpa pero ella no lo hace, o sea Bon Joong siendo magnae es irrespetuoso, ya con esto vemos que Bon Joong siempre ha sido irrespetuosa, pero bueno no la culpamos así es como se maneja la industria, es competir y sobrevivir, no niñerías. Vemos como la misma Bon Joong las llega a mirar a las chicas, les hace como contacto, la pregunta es porque ni siquiera habla con ellas, porque bueno si sabemos que está buscando a algunas personas pues lo mínimo es que saludas. Pero lo que pasa es que Bon Joong sabe por qué las mira en un momento y las chicas miran a un lado pero no sabemos por qué pues no las habrá querido saludar o hablar, eso es lo que dice la gente, hasta ahora bueno veremos. En la siguiente foto podemos ver que las chicas las dos de ahí Sakura y Kazuha la miran como para saludarla. Bueno en el caso de Kazuha se ve que está bastante nerviosa que no son cercanas o que bueno quieren ser o pero por las manos se ve que es nerviosa, Sabemos que Bon Joong estira la mano pero no para ellas, pero sin duda pues la ven a ella, miremos que es lo que hace después. Uy aquí si vi algo, pues cuando vemos que Kazuha pues se voltea porque Bon Joong empieza a caminar y parece que no les da una mirada porque vemos que Bon Joong mira hacia arriba como se esto. Por la cabeza de ella y bueno porque los ojos de Sakura suben hacia arriba, no por la estatura, sino porque Bon Joong cambia su mirada hacia arriba nn y siquiera la saludó. Miramos que Sakura cambia su mirada porque parece que Bon Joong no la mira o no la mira correctamente porque bueno Sakura le cambia la mirada y ya no la mira de ferente, Bon Joong se ve que no dice nada o al menos desde este ángulo. Sakura mira un poquito como para nuevamente apuntar su mirada hacia Bon Joong pues sabemos que son cercanas. No entendemos que es lo que pasa porque esta chica no le da la misma respuesta porque vemos que sigue caminando y parece que el objetivo de Bon Joong es la amada Karina, eso es lo que vemos o lo que parece porque se va para ese lado. Podemos ver entonces como lo que dije Sakura la vuelve a ver con fe de que diga algo pero la mirada de Bon Joong va hacia Karina y vemos como Karina voltea para verla o eso es lo que vemos. No sabemos si es con ellas o con las chicas de arriba pero definitivamente para ese lado es. Sin duda podemos ver como Karina directamente la mira y parece que Bon Joong parece que sostiene la mirada pero su cabeza como la desvía o algo así podemos ver. Aunque lo que nadie se dio cuenta podemos ver como Isa la persona que estaba atrás de Karina de Aespa la mira con unas ganas bien feas en donde pues Bon Joong justo pasa, se ve que hay una colera entre ambas como dijeron que se había. En este caso si no sabemos por qué. Le mete como una mirada bien fea una mirada bien fuerte y bueno pues parece que luego la esquiva jajajaj pero esa mirada de Isa dice muchas cosas, porque bueno se dijo que ellas sufrieron una pelea. Sufrieron algo bien feo que solo quedarán entre ambas. Pero pues finalmente Karina hace una reverencia y bueno Bon Joong también la hace igual pero lo que yo digo es por qué no lo hizo con Sakura en especial o no les habló porque no les habla ¿saben? O sea es raro que las mire justo cuando ellas no miren es raro y vamos a verlo con la siguiente cámara. Es que le mete una mirada bastante fuerte jajajaja me encanta Jota, la verdad que se ve bastante sincera con sus sentimientos pero bueno amigos. Vamos a ver un vídeo antiguo en donde pues estas dos chicas estaban supuestamente peleadas o bueno que las personas dijeron que Bon Joong le tenía mucha colera, quiero corregir que pues no es Isa que de hecho es Jota. Así que tengo que aclarar las cosas porque me confundí pero cambien Isa por Jota, jaja cambien no es Isa, es Jota, en fin. Ya habían rumores de que estas dos no se llevan, parece que a Bon Joong le gusta ganar muchos enemigos, no sabemos por qué pero bueno pues, esperemos que Bon Joong se amiste con estas personas. Vamos a poner una diferente mira para que ustedes mismos se den cuenta de las cosas que pasan. Es que en esa toma si parece que se saludan hasta se miran pero la pregunta es por qué ella pues no hace la famosa reverencia, de hecho pues extiende la mano pro no tiene sentido el extender la mano y bueno pues no saludarlas bien a las chicas. Lo que creo es que hizo una demanda que la saludaba o quizás si a su manera, pero pues Karina si ven se ve algo incomoda porque bueno ven que Karina se agarra el cabello y bueno estaba mirando hacia un lado. Es bastante raro saben vemos que ahí la sigue mirando y bueno incluso parece que la mira a ella porque nadie más la está mirando a Bon Joong más que ellas dos pero no entendemos qué pasa porque en la cara principal se ve más obvio que no se miran. No sabemos muy bien pero pues por qué tiene extendida la mano o qué es lo que está pasando por qué la extiende. Y bueno si es que Sakura la sigue y sigue mirando es porque pues ella quiere que le hable si se saludan un rato y bueno la otra saluda a Karina le cortas rápido la mirada, es lo más normal. Pero no lo hace así que no sabría qué pasó pero sin duda le buscó la mirada en todo momento o pensó que le hablaba a ella pero resulta que no, aunque la mirada que le clava la jota. Es de esas miradas bien fuertes y como diciendo ajjjj otra vez está odiosa y castrosa. Porque bueno sabemos que las chicas de Stike les mandaron indirectas a las que no cantan y bueno Aif también fue un grupo criticado por eso sumado a lo que pasó entre Jota y Bon Joong que dicen que son enemigas. Aunque pues me confundí no es en Izone pero es en un lugar en donde estas dos parece que se lanzan miradas frías. Seguido de todo parece que Bon Joong tenía intenciones de quedar hablando con Karina pero Karina parece que ni le quería hablar, quizás se dio cuenta de algo y bueno dijo Ah no, soy equipo Sakura y Kazuha o no sabemos pero definitivamente ni hablan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.